¿Qué es el micro-cuento? A mí me gusta más micro-cuento, a mí me gusta mucho más la palabra cuento. Ahora parece que se está imponiendo la palabra micro-relato, a mí no me molesta utilizarla, pero el relato puede ser cualquier cosa. Un acta es un relato mientras que un cuento no. Para mí son géneros que son totalmente distintos. Los dos tienen sus ventajas y son buenos para contar ciertas cosas y también tienen sus riesgos y sus peligros. Y en ese sentido yo escribo según me pide el cuerpo, sinceramente. Yo no pienso... porque sí que veo que hay gente que habla para descansar un poco del cansancio de la novela, a mí me cuesta el mismo trabajo, sinceramente. De una forma u otra el trabajo de la creación me... Entonces los voy alternando y los considero, para mí, son géneros separados, incomparables y desde luego a la misma altura, igual que la poesía o igual que el cuento. Gracias. 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 Gracias.